Chéquenme el swag, seguimos activos 10 líneas de link, que sea el activo Bajaron los kilos, dile a la cornea positivo Positivo Otro calendario de nivel agregó al archivo COCA Yo coroné, en juego con mi mano de Boronet Frené un reguero de bala de G El flow que yo tengo no tiene BG, pero un MG Un kilo de coca y otro de H Un poco de corte a los 12 le eché Con manito más buca, y más su cama también Yo soy rico gracias del perico, todos los tigers nos siguen activos Miren reloj con diamante agresivo Los héroes ni cabían en el recibo Siempre estoy ultra un flow negativo Yeah, yeah Con los pillos siempre estoy muy kichigo Aquí te tumban hasta una bolsa de trigo Yeah Yo no le paro a una manito si no le llega Pues estudiate el lingo Estoy ganando como bingo Y a tu chilla te la chingo Yeah Sé que molesta el piquete que cuando camino yo derramo swag Tu esposa en la back cuando se lo mato Yo nada más dices daddy Tengo los goonies en el caddy El macarrado todito ready Dichoso guata gata beatus berry Porque esto si va a poner scare Yo traigo el frío como el mes de enero Que diga en inglés como January Tratica rebelde como Dave Vila Te hacemos más odio en el pecho que la puerta de un espolar Visto de Versace no me gusta el man Dame mi cuarto, give me my money Give me my money Chegamos en suave, seguimos activos Die linea de link, que sea el activo Bajaron los kilos, dile a la cola en positivo Otro calendario de nivel agrego al archivo COCA Yo pica What's up Dale la mamá en esta sopa, rapido Dale sicario, que tu estas con tu culo de preso todavia Ok, y mandame al apartamento donde estas tu sala mami chula Donde tu vas acá rato Como que yo no te habito palo Mándame dos cajas de cerveza coronando a esas mujeres Ya tu sabes lo que no Yo me le pude para eso, para que lo guste Por lo malo Pero mira lo que tu dices, tu estas chico parado mi loco A ti nadie te va a bloquear No, suave bro No te llevan el flow Ya me voy a bloquear No lo que te vas a hacer No 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 te vas a hacer Yo corren En juego con mi mano de borones Freneo reguero de bala de gel El flow que yo tengo no tiene VG Pero un MG Un kilo de coca y otro de H Un poco de corte a la dulce leche Con manito me a buscar Y ma sus camas tambián Chequeame el swag Reviviendo los tiempos cuando esto era el faja Revisan el ADN de los que están fronteando Que yo voy a hacer el faja Tengo un estilo que el Memo me llegue Si te voy a dar conmigo de aquí tu no se Dime si quieres more Se te puede complacer Que ni son hombre Lo tengo panique hasta que ni me responde Tiran la piedra y la mano la enconde Porque cuando frenamo te frenamo en uno Un saludo a mi Ruger Y tambien a mi Shure Me Shure Me Shure Es una mezcla pro tool en el cuerpo Rick Ruben Oh Que sale fulano Y esta con sultano Fulano sultano y mengano Si bajo el dedo lo desapareco flow Thanos Puff Compito conmigo mismo y todavía no me gano Todavía no me gano Na Dale y Goyen es a rap Y el jefe tuyo es a rap Chauquemos el suelo Seguimos activos Y en línea del link Que se el activo Bajaron los kilos Dilele con el positivo Otro calendario de nivel Agrego al archivo Coca Yo coroné En juego con mi mano de Boronet Frené un reguero de bala de G El flow que yo tengo no tiene BG Pero un MG Un kilo de Coca y otro de Eche Un poco de corte a los 12 le eche Con manito me a buscar Y me a su cama tambien Yeah Yeah Tegan, Tegan Goya No sé El rey Lincoln El director El rey Yeah Del norte Yeah Solo hay shara pa los sures Yeah Basura, basura Jajaja Gang Un gang Gang, gang, gang Day Yeah Tá �묘 Tienen 신랑 Tán T진 Tienen Yeah